La noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Bueno, acaba de concluir en este momento la reunión de la AIDI, la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre. ¿Es así? Sí, así es. Estuvimos compartiendo con el intendente de nuestra sesión de la Asociación de Intendentes de Itapúa. Y bueno, tuvimos la visita del licenciado Cortillo, asesor del OPASI, donde hablamos sobre el anexo C, lo que se está tratando ahora sobre fondos de Itapúa que pueden afectar a la municipalidad. Y también queremos formar parte de la mesa redonda, ¿verdad?, sobre la distribución de esos fondos. Queremos que sea equitativo, descentralizado, que nos toque también a los intendentes, porque creemos que nosotros somos piezas fundamentales, que conocemos la problemática regional, rural. El intendente, el administrador de su ciudad, conoce exactamente qué se necesita y que no se vayan todos los fondos, digamos, a los ministerios y no lleguen a las municipalidades. ¿Por qué razón? Porque generalmente vienen proyectos enlatados para todo un departamento, por ejemplo, y sabemos que en San Cosme se necesita una cosa, en Tomás Romero Pereira otra, en San Rafael del Paraná, en Carlos Antonio Lopo otro. Hay proyectos específicos para cada ciudad que el intendente sabe que lo está desarrollando y para eso queremos también que esos fondos lleguen y se descentralicen de la mejor forma. Así que a partir de hoy estamos con un equipo haciendo fuerza para que nos involucren ahí en la distribución de esos fondos, la tomada de decisiones también para que llegue a los municipios, ¿verdad?, al fondo de ese anexo C, que es un remanente que va a ayudar, ¿verdad?, si es que conseguimos eso. Y acá estamos fortalecidos todos los intendentes de Itapúa, que somos 30, para luchar por eso. Y por otro lado, también, ¿verdad?, hablamos un poco de nuestra ley que está avanzando, que es prorrogar por un año más el mandato, de cuatro a cinco años, donde acá también en común acuerdo, ¿verdad?, todos están con ganas de que se vaya, como dice la Constitución Nacional, ¿verdad?, cinco años para cada municipio que sea el mandato. Y por la pandemia nosotros nos cortamos una cuatro, así que ahora tenemos ya sanción aprobada en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, que tuvimos amplia mayoría y va a senadores, donde también esperemos que los senadores le acompañen al pedido de los intendentes, que en su mayoría están con este proyecto, ¿verdad?, haciendo fuerza, y tratar de que sea normal, ¿verdad?, cinco años nuestro mandato para poder desarrollar, ¿verdad?, todo nuestro proyecto que tenemos como intendente. Fuimos electos por el pueblo y necesitamos desarrollar todas esas promesas, esas plataformas de gobierno que tuvimos durante los cinco años, que es el tiempo que la Constitución Nacional manda. ¿La Asociación de Intendentes puede estar haciéndolo bien, senadores, en este momento, como para tratar de tener una perspectiva de la intención de voto? Sí, así es. Hay un grupo que está organizado en el Parlamento, ¿verdad?, a través de la OPASI, y después también tenemos a nuestros senadores que ya les hemos hablado, que se han comprometido a ayudarle a los intendentes, en el caso de nuestros diputados también, todos los diputados de Itapúa están a favor del proyecto, ¿verdad?, y eso nos pone muy contentos. Yo creo que esto va a correr, va a quedarse como cinco años, tenemos toda esa esperanza, esa fe, y bueno, vamos a seguir haciendo fuerza para que eso llegue. Creo que hubo también una pronunciación del presidente de la República, Mario Abdo, que cree también conveniente que se quede por cinco años, ¿verdad?, que se aumente ese periodo que se pide, y bueno, tratar de avanzar con eso ya antes del fin de año, y que tengamos bien claro ya cuántos años vamos a estar trabajando como administradores de nuestro municipio. Excelente. Bueno, resumen de lo que fue la reunión de la Asociación de Intendentes de Itapúa aquí en la sala de la Junta Departamental de la Gobernación de Itapúa. ¡Gracias!